San Pedro del Espino es uno de los corregimientos del distrito de Santiago. Es uno de los corregimientos quizás más antiguos que hay, data del siglo, a mediados del siglo XVIII, según lo describe el historiador Osorio en su libro Santiago Colonial. ¡Suscríbete al canal! El nombre de San Pedro está muy relacionado con el río que los españoles allá en Montijo bautizaron con el nombre de San Pedro. El río Santa María, el río San Pedro, el río San Pablo, nos hablan de algo ligado a lo divino, a lo sagrado. Y, estando en el río San Pedro, los primeros pobladores, naturalmente, que a través de la colonización, evocan y celebran la festividad de San Pedro. De manera que, se supone que la festividad de San Pedro data ya de muchos años. Aquí no había capilla, porque había un... daban las misas en las casas, porque las iban a hacer, alquilar todas, para hacer las misas. No había escuela, porque las escuelas estaban alquiladas. Después, hicieron la escuela en la cooperativa. Esa. A nuestra espalda, tenemos la iglesia de San Pedro. La construcción de esta iglesia data de la década de 1950. ¿Cómo se inició la construcción de esta iglesia? Los moradores de la comunidad hicieron un esfuerzo mancomunado. Uno ponían ladrillos, un esfuerzo comunitario, y se funda la iglesia. Inmediatamente se entrega el santo. En 1954, un espada de español, de apellido Murón, es quien trae la imagen que, hoy, 29 de junio, celebramos, toda la comunidad celebra el santo patrón nuestro, que es San Pedro Apóstol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!